La colaboración de estos años está siendo muy activa. Recuerdo, Ramón, que el año pasado pusimos en marcha una nueva iniciativa, una nueva tecnología aplicada a las terapias que se desarrollan aquí en Ipace, como es el exoesqueleto, que está dando muy buenos resultados y que desde luego tenemos que seguir trabajando porque nuestra tecnología aquí en Ipace sea la mejor posible. Es un sistema que no para, está siempre con algún niño funcionando y la verdad es que es un medio que nos ha dado a nosotros muchísima calidad en rehabilitación, tiempo en la rehabilitación y eso es un sistema que ahora mismo no podemos prescindir de él. De eso se trata, de buscar un fin, un fin esencial, imprescindible para esta sociedad, como atender a personas que lo necesitan y además, como digo, ser referencia a nivel nacional. Es un orgullo para esta ciudad tener la Fundación Ipace que hace un trabajo excepcional.